qué tal amigos bienvenidos a su canal happy game rgt y bueno bueno pues aquí nos encontramos en otro episodio más de gold rush miren ya tenemos hasta el momento trescientos veinticuatro gramos de oro 13 mil 98 dólares de dinero y estamos en el día 9 de la primera temporada nos faltan dos días para el verano pues bueno estoy trabajando fuera de cámara miren aquí móvil toda esta cantidad de tierra por acá todo esto la vamos ahí encontramos pues una buena cantidad de oro espero que se me sirva para la excavadora y resulta que cuando estaba utilizando esta máquina que separaba la magnetita con el oro pues miren apareció un aviso y resulta que tenemos esta manguera dañada o sea que me tendré que llevar para ir a repararla y como ésta estaba mala pues me quedé solo que aquí con la lloradora para el solo oro y bueno le di bastante ahí miren trabajé bastante me quedé sin combustible y aquí hasta acá hasta que aquí me quedé sin combustible y las latas de combustible quedaron totalmente vacías entonces pues bueno aquí quedó algo de combustible pero es que esta era para para esta máquina de acá verdad pero lo importante era esta porque es la que nos da agua y nada entonces pues vamos a ver aquí como quitamos esto medio estuve viendo un poco y resulta que miren aquí tenemos que venirnos a usar miren que tenemos esta herramienta miren que nos hace una inspección y dice la resistencia actual de la manera de 0% o sea que nos sirve está dañada entonces ahora venimos no me recuerdo cuál era a que tenemos que quitar mi también resulta que tenemos que desconectar aquí sí y luego creo que venimos con el desarmador no sé si estoy mal no no era esto este es el barreno en la máquina está tampoco está a esta llave miren pues aquí desatornillamos dejamos presionado estamos desatornillando esto listo ya no más verdad si ya no entonces ahora creo que ya podemos tomar ahora sí miren separamos ya la quitamos de acá no la vamos a llevar a y ahí está nos sale eso rojo de arriba la vamos a colocar acá miren que es una pieza rota ya tengo aquí las tres latas estas de de para combustible y bueno este es el aviso miren eso rojo ahí ve nos dice que algo está dañado por el momento solo eso entonces nos vamos a ir a a vender el oro a ver si compramos la máquina está la excavadora ahí está vamos a esperemos que el dinero que tengamos nos alcance para para comprar la excavadora pequeña tenemos que comprar esa pieza esa manguerita que ya estaba dañada verdad y es la primera vez que nos toca ya trae repuestos para una de nuestras maquinitas sé que hay que estar pendientes con el dependiendo el uso así se van dañando verdad también este vehículo se puede ir dañando llantas motor batería y no sé qué otras cosas por ahí vamos a estar pendientes verdad siempre hay que tener un poco de dinero para esos gastos como siempre aquí tenemos que esperar que cargue el juego porque si no nos vamos por el precipicio y listo ahí está ya podemos pasar ahora esa manguera no tengo ni idea de dónde dónde estará nos tocará buscar un poco por ahí vamos primero a vamos a fundir el oro ok vamos a fundir el oro y luego lo iremos a vender y espero que nos alcance ese dinerito para eso para comprar lo que tenemos que comprar verdad no bueno vamos a ver aquí a ver cómo tanto nos sale esto fundir vamos a ver si sol si quisiéramos vender todo esto nos daría cinco mil más 13 mil 18 mil si nos alcanzaría pero como el hundirse es lo mejor hasta el momento vamos a fundir las 324 los 324 gramos y bueno deseenme suerte a ver qué tal lo que tenemos que hacer es esperar entonces en lo que sale lo de eso vamos a buscar la pieza esa de que necesitamos vamos a ver dónde encontramos esa manguerita verdad esa manguerita es la que tira el agua esa manguerita es la que tira el agua ahí para empezar a separar para lavar el suelo verdad bueno vamos a ver esta de aquí manguera del separador de magnetita así se llama esa la podemos buscar tal vez aquí vamos a ver a ver si la encontramos bien en todas las piezas que hay todo lo que encontramos por aquí manguera del separador de magnetita veamos acá aquí nada 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 por acá manguera hasta manguera de combustible podemos comprar el lingote de oro el lingote ya está bueno primero miremos aquí tubería tubería miren todo esto a ver aquí alguna de aquí está miren esta es manguera del separador de magnetita 251 dólares wow qué caro bien eso es lo que necesitamos solo eso verdad bueno comprémosla listo vámonos por el oro a ver cuánto nos dan por ahí bien aquí está esta es nos vamos a llevar la otra la podemos venderse lo que no sé ni dónde aquí sé dónde venderla allá donde tenemos nuestro terreno entonces allá lo voy a vender vamos a traer el oro entonces espero no hay combustible también me recuerdan el combustible verdad me recuerdan el combustible por favor que si no no podemos operar nada de nada tenemos que reconectar todo por allá también eso es otro otro ahí trabajar que tenemos que hacer venimos acá salimos y ahí está miren nuestra barra de oro no la vamos a llevar aquí la vamos a dejar acá y vamos a venderla vamos a ver uff que golpazo le di a esto vamos a ver primero pasamos al banco y luego nos vamos al eh a la gasolinera verdad un momento tenemos que apagar motor y luces porque si no se gasta y eso bueno desea irme suerte de saber qué tal vender ningún gote de oro nos van a pagar 12.000 miren nos pagan 9.000 con el otro aquí son 12.000 bien llegamos a la que bien miren llegamos a 23.000 creo que sí vamos a poder comprar la máquina es vamos a cargar combustible ahí estamos vamos a cargar todo aquí porque tenemos bastantes bastante bastante que llevar de combustible ahí estábamos con uno vamos con el otro este año ahí abrimos esto no es lo que quiero es y qué pasó está demasiado demasiado lejos ok veamos aquí hay que pasó no tenemos que acercar la camioneta entonces ok acerquemos la camioneta bueno ahí estamos y ahora dentro de las luces ahí está porque si no se gasta la batería igual ahí sale el aviso verdad ahora sí ahora sí a repostar creo que tal vez debería de comprar más de esas latas pero me voy a ir solo así vamos a ver ahorita viene lo bueno porque vamos a irnos de compras vamos a comprar esta la excavadora esta pequeña ok vamos a ver dónde está dónde está la maquinaria creo que es por acá así aquí está bueno esperemos aquí bueno vamos pues y por cierto ahí les comentaba que gracias a un amigo que me hizo el comentario de que tenemos que pagar el transporte a ver cuánto me llevará miren 19.000 por la excavadora pequeña la pedimos solo una no llevamos unas 8 solo una 46 litros por hora maya vaya y las podíamos alquilar no me acordaba de esto tienes que cavar un agujero en tu jardín no pierdes el tiempo con una pala mételo métete en una excavadora y busca oro miren el alquiler era de 763 o sea que podemos alquilar todo esto a la pero diarios 700 no no yo creo que lo mejor es trabajar duro y comprar la verdad bueno ya la tenemos aquí creo que es donde tenemos que pagar tenemos pintura que podemos pintar aquí a miren podemos pintar el nuestro vehículo aquí interesante verdad podemos pintar todo también aquí interesante y aquí que es esto al transporte a ver cuánto me cuesta el transporte planta de lavado móvil no esa de la tengo no 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 mejor artes planta de lavado móvil no es que tengo que comprar va a ver que está compramos la excavadora ahí esta es nuestra dice las máquinas han sido las máquinas han sido transportadas de forma automática a nuestro almacén más cercano puedes trasladarlos a tu parcela desde la ventana de transporte próximo a ti existe un límite de objetos del parque de maquinaria que puedes tener en tu parcela al mismo tiempo por lo que tendrás que sacrificar para alguna ok puedes aumentar este límite en el banco o en la ventana de transporte para pagando una tasa recuerda que cada parte del sistema de la planta de lavado cuenta con una así que asegúrate de que haya suficiente espacio antes de gastar todo tu dinero en una de ellas ahí está bueno entonces creo que ahora sí ahí está la excavadora pequeña mueve tus máquinas espacio de almacenamiento ahí está la excavadora pequeña entonces qué hacemos aquí cómo es esto ahí está tenemos seleccionada la ahí ahí está entonces le hacemos que a ahí está bien bueno aquí del almacenamiento ya lo movimos a la parcela arnold le damos x y y no me fijé cuánto me cobraba por moverla se me olvidó hace 1500 por mover no 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 la quiero mover entonces ya está allá verdad bueno aquí está pero voy a comprar más bueno vámonos entonces 1500 cobran por transportarla vaya vaya a ver dónde nos dejaron la excavadora a ver dónde nos dejaron la excavadora pero ya con la excavadora esta creo que ya podremos procesar muchísimo más oro ¿verdad? ahora sólo estar pasando de los baldes a las máquinas estas a la a esta máquina vibradora y todo eso creo que ahí sí va a estar un poco lento ahí va a estar lento el trabajo a ver dónde está la escala ahí está miren qué bien qué bien bueno entonces empecemos a instalarlo todo la excavadora esa esa excavadora esa excavadora dudo mucho que la podamos meter aquí aquí no podemos pasar aquí tampoco aquí entre los árboles menos si esta área sólo es para paliar o sea que tenemos que trasladar todo para allá a ver a sólo quiero quiero que probemos la venta de esto yo según tengo entendido creo que podíamos vender esto todas estas cosas dañadas donde era no me recuerdo creo que era así era aquí ve aquí era ven veníamos acá lo dejamos aquí en verdad ahí está ahí está y luego veníamos aquí y dice vendiendo 20 dólares por eso bueno algo es algo verdad confirmar si ahí está vendido bueno está bien bueno entonces dónde nos vamos a instalar a ver la máquina de lavado vamos a tener que usar todo eso a ver cuál es el terreno para trabajar no creo que sea este según recuerdo lo que habíamos según recuerdo lo que habíamos visto es toda esta área de acá entonces estaba pensando qué es esto podríamos colocar la máquina de lavado tal vez por aquí verdad ahora las mangueras y el agua y todo lo que tenemos que sacar no sé si tendremos alcance para todo eso la cosa es de que necesito dejar la máquina de lavado en un lugar cerca de este río verdad vamos a ver veamos hasta hagamos una prueba para hasta dónde podemos conectar esto verdad vamos a desconectarlo todo aquí podemos si presionamos ves empieza a enrollar la manguera veo bien ahí esta vez entonces vamos a quitar todo de acá lo vamos a traer aquí al carrito bien lo que puedo hacer es de una vez sin instalar esta a ver conectamos aquí ok ahí está ahora dice a mí me saltó un logo hoy será que necesitamos desatornillar vamos a ver bien ya no tenemos nada rojo ahí solo se conecta ok bueno entonces nos vamos a hacer una prueba con esto de la manguera en la verdad vamos a desconectar todo esto ahí está estas mangueras tienen un alcance de 30 metros vamos a ver cómo le hacemos verdad y es que esa es la cosa porque el río ya no tenemos río bien lo único río que tenemos es este de acá entonces tenemos que estirar las mangueras lo más que se pueda bueno entonces desconectemos aquí a ver así se quedó el filtro ahí puesto de una vez bien dejemos esto acá vamos a ver cómo vamos aquí esto porque está la bomba de agua a ver en esta dirección está el río verdad entonces sería en línea recta por acá tal vez podríamos ver aquí vamos a ver hasta dónde llega la manguera 30 metros son estos verdad pero necesito conectar conectar eso para ver qué tal a ver entrada de agua es aquí ahí está vamos a ver qué tanto alcanza esto vamos a ver si nos sale el momento tenemos que hacerlo en línea recta ay dios 50 metros tiene esta manguera roja vea tenemos que hacerlo en línea recta miren hay que tener cuidado por donde pasamos porque así ahí va dejando la manguera y lo que tenemos que hacer es hacer esto así ven y si funcionó a la que bien 37 metros o sea que se podría más todavía ok ok vamos a estirar esto lo más que podamos entonces lo que voy a hacer aquí es que vamos a recoger soltamos el cable y cuánto era el cable 30 metros dice verdad 37 de 50 entonces vengámonos más para acá tal vez aquí vamos a ver cómo nos va esta no bien ahí viene a ver ahí todavía alcanzó más ok probemos ahí dónde está la entrada de esto hay dios volteé esto miren ustedes se volteó la la bomba que la empuje ahí está cuánto tenemos de longitud 46 metros bien ahí estamos a ver aquí en la entrada listo ahí bien excelente ahí está ahí está tenemos dos metros podríamos estirarlo más vamos vamos a mover la máquina está lavado pero espero que no haya problema que si me paro encima de la manguera o o muy adelante un poco más muy atrás que digo un poco más adelante A ver aquí No, todavía está esto Muy, muy lejos Ah Me equivoqué de botón Mucho Quise calcular La distancia está difícil Porque miren Tengo que hacer un poco para adelante Ahí está Ah, mucho Bueno, vamos a ver Vamos a soltar el freno de mano Ahí está, ya Un poquito Otro poco Ahí está Vamos a ver ahora Ahora sí Ahí está Bueno, entonces La máquina A ver, pero la máquina de lavado ¿En qué dirección? Ahí cae el agua Y me imagino que aquí Viene hacia acá, ¿verdad? Bueno, bueno Ah Podemos ver aquí el diario A ver La máquina de lavado La conectamos La colocamos Ay Dios Ay Dios Pero no me da una vista De De cómo va todo ahí No sé Esto va a estar interesante Cómo conectar esto Pero Imagino que aquí va Todo esto Y aquí hay una salida Miren Y aquí cae Material Me imagino Aquí también otro Y aquí también O no sé Bueno Vamos a colocar eso ahí Bueno, instalémoslo por acá A ver Uy, pesa mucho Vamos a ver aquí Le vamos a dar vuelta A esto Vengamos acá Y démosle vuelta Estarles aquí Me damos ahí Funcionará ahí No Le damos un poco más Para atrás A ver qué tal Ahí está A ver Si la suelto Se quedará fija O será para atrás A ver Ah, sí, ahí se quedó Bien Bueno, entonces Vamos a traer Toda la maquinaria Que tenemos Para allá Vamos a ir a traer Todo, todo, todo A ver Vamos a llevarnos Todo entonces Desconectemos Todo A ver Esto Lo eléctrico Ahí está Ahí está Ahí está Esto Llevémonos A este de aquí Creo que ahora Solo voy a necesitar Uno de estos Pero igual Ahí está Vamos por el otro A ver A ver Ahí Se quedan El aire Esto Llevémonos Esta máquina Vibradora A Ojo Esta es la que lleva La que tiene magnetita La vamos a poner acá Ok Esta es la que tiene magnetita Este es uno de los Cualquiera Los normales ¿Qué más tengo que desconectar aquí? Y la A lo eléctrico Aquí La vamos a enrollar Ahí está La manguera Guardemos esto acá Así como Nos estamos mudando ¿Verdad? Viene este otro aquí Según el modelo El que nos dan ahí Nos dice que Solo necesitamos Un Generador Vamos a dejar Ese allá Mejor me voy a llevar Este que ya tiene Combustible Vamos a ver Si lo podemos Meter aquí Si Se pudo ¿No? Bueno Vamos pues Creo que no se cae Bueno Vámonos Ah si No se cae nada Como que lo amarramos Muy bien No se si esa maquina La lavadora Tendría que estar Nivelada O algo Pero No se que dicen Ustedes Tendría que estar Nivelada O no Bueno Probemos Si no me va a decir Ahí Ah Miremos aquí En la información Dice Engancha la planta Vea la tienda Vea la tienda En maquinaria Compré la excavadora Pequeña Ajusta la planta De lavado Móvil Bueno Tenemos el agua Ya está El filtro La manguera roja Ya está El combustible La bomba Esa manguera verde Va conectada A la Ok Una manguera verde Va conectada A A la Máquina Esta de lavado Que es Debe ser De este lado No No se Vamos a ver A ver Saquemos esto Saquemos todo esto Ahí está Necesitamos Bajemos este otro También Manguera verde Aquí está Esta es la que Vamos a conectar Aquí Esta sería En salida de agua Verdad Aquí Ahí está Vámonos Directo Para acá A ver Se conecta La manguera Ah Del otro lado Aquí Aquí ve Aquí está Listo Cuanto Fueron 27 metros Al final Calculamos Bien Luego El generador Ok Bien El generador Tenemos unos cables Que tenemos que ir A traer Ustedes Hay un Cable Que compré Que no lo he usado Es este Miren Este es el que Tenemos que usar Este va al generador O sea que va a pedir Este Creo que va a consumir Más energía Todavía A ver Lo voy a dejar Acá Miremos Otra vez Generador Ahí en medio Ok Vamos a usar Este que está lleno De combustible Verdad Lo voy a poner Aquí a la mano Ok Bien Ah pero Que no se caiga Ahí está El cable Es este Ahí estamos Este es más Voltaje De plano Miren Ahí está Este Aquí está Este otro Bien Este es el botón De encendido Me imagino Verdad Si Que otra cosa Necesitamos Combustible Ah Los botecitos Esos Vamos a traer Los botes Creo que tendré Que ir a traer Todos los botes A ver Recarguemos De una vez Combustible A la bomba Bien Lo vamos a dejar Aquí a la mano Que es el que Estamos utilizando Actualmente Ah Que otra cosa Necesito acá Pues nada más Verdad Bueno Ah Y a este generador Como estamos usando El cable grande Podemos usar Este cable pequeño Para conectar Algo más Ah Estamos bien Bueno Vamos a traer Los botes Pues Bueno Vamos aquí Entonces Ahí Me quedo Ok Ahí está Vamos a traer Todos Todos Los botes Vamos a ver Ya son Ah Ya son las once De la noche Ya me van a cobrar Otra vez los intereses Por el alquiler Del terreno Este Como no tengo oro Lo van a descontar Lo van a descontar Bien A ver aquí Este otro Ahora no tengo ni idea De cómo va a funcionar Esta máquina De lavado Vamos a ver Qué Qué hacemos Llevémonos Todos Todos los botecitos Estos Porque de plano Me van a servir De algo Bueno Si tal Eso lo uso Un par Pero prefiero Tenerlos todos Ahí Mejor que me sobre A que falte ¿Verdad? Bueno Ya estamos A dos días De que empiece El verano Eso está bien Ya por el momento Creo que eso Es buena seña ¿Verdad? Porque no vamos a tener No se nos va a congelar El No se nos va a congelar El río Este Se nos congela El río Ya Ya no podemos Trabajar Bien Y el de magnetita Que es este Que dejamos Aquí solito Ahí está Este lo vamos A dejar Un poco apartado Aquí ¿Dónde lo dejamos? A ver Dejémoslo aquí Ahí está Miren Está alejado Vámonos 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 Ahí está A ver De una vez El de magnetita No lo vamos a llevar Ese Ay Dios Pero ese ¿Dónde lo vamos a poner? Dejémoslo ahí aparte Tenemos que colocar Uno de estos botes Aquí ¿Verdad? Ahí está ¿Qué más nos falta? A ver Ahí dice Utilice la excavadora Para Excavar Excavar La tierra De mineral Toma el cubo lleno Indicador De la planta De lavado móvil Y luego Tendría que irse El separador De magnetita Y luego La maiza vibradora Que eso Ya lo habíamos Utilizado ¿Verdad? Tenemos que volver A instalar Todo eso otra vez Bueno Solo que lo vamos a poner A la mano ¿Verdad? Vamos a poner Por aquí Bien Vamos a mover esto Necesito Ay Dios Pero para Agua Yo creo que vamos a tener Que hacer conexión De agua Porque En esa bomba Solo tenemos Una De una salida ¿Verdad? Bueno Vamos a ponerlo aquí Ay Ay Volví a quitar esto Vamos a ver Aquí Si lo ponemos Así Ahí está Ay ¿Dónde está El Aquí está Ahí va Rotland Eso lo vamos a poner Aquí Otro más De estos Ahí está Eh Ah La electricidad Es este Y lo vamos a conectar Aquí El otro ¿Dónde es? De este lado No Aquí está Ahí está Eh Y el agua Bueno Tocará conectarlo Allá la bomba Verdad La otra Manguera Verde Aquí está A ver La conectamos Aquí Esa manguera La vamos a tener Que rotar Digamos Conectarla En un lado Y luego En el otro Porque miren Este se lo tiene Para dos Tendría que tal Es comprar Otra bomba De agua Que tuviera más Otra conexión Y luego Este de aquí Y lo vamos a poner Bueno Aquí ya tenemos A ver Entonces El agua De acá La vamos a desconectar Para hacer esto De acá Y lo que voy a hacer Es que Vamos a tener Estos botecitos Ah Nesto Ahí está Vamos a tener Estos botecitos Aquí Verdad Ahí está Vamos a tener Estos botes Porque estos botes Son los que vamos A estar colocando Ahí Cuando se llene Eso Vamos a colocar Uno nuevo Luego lo traemos Para acá Y luego para allá Ok Va A ver Aquí Ok Y ahora Hay otro más No hay más Aquí Ahí estamos Y hay otro cable De electricidad Verdad Porque necesitamos Electricidad Para esta Para esta máquina Vibratoria Aquí está A ver Pero necesito ¿Dónde está El otro? Aquí está Lo vamos a colocar Aquí Verdad Un truco Para esto Es mejor Es dejar Siempre Encendido El botón De encendido De estas máquinas Y que el encendido Y apagado Sea Sea Este Este generador ¿Verdad? Bueno Vamos a cargar combustible Aquí el generador Este Aquí estamos Ay Ustedes Y espero Que la excavadora Si esté cargada De combustible Espero Que sí Porque si no Ya Nos fuimos feos Este no usa combustible O sí Vete Si usa combustible ¿Y dónde cargamos El combustible Aquí? No, no, no Este no carga combustible Ah, es agua Es agua Es cierto Bueno Vamos a probar Entonces esto Voy a ir a la excavadora Ah ¿Cómo era que podemos Ir a la siguiente máquina? ¿Cómo era esto? Justamente aquí Ah Aquí está la excavadora Miren Encentemos la luz Ahí está Ah Qué belleza A ver Pero no podemos Girar la cámara No se puede girar la cámara A ver Siguiente cámara Con R A ver Aquí Conduciendo Excavando Ah Ahí seleccionamos esto Máquina siguiente Freno Motor Mochila Rotar a la derecha Izquierda Brazo No creo que no podemos girar Bueno A ver Quitamos freno de mano Y Terminamos Tiramos acá Ah no Ahí está Modo de conducir Ah Este si no es como En Construction Simulator Que tenemos que Dos palancas Usamos En la oruga Esta Una derecha Otra izquierda Ahí está Ah no No funciona así Tan bien Como Como esperaba Miren Nos dicen La marcha Los kilómetros Por hora No sé El giro El giro El giro No lo hace Tan Tan rápido Como esperaba Y combustible Lo tenemos A la mitad Creo que Nuestra siguiente compra Será un Nuestra siguiente compra Va a tener que hacer Una máquina De estas De Un contenedor De combustible ¿Verdad? A la madre Que lento maneja esto Imagínense Venir Venir Desde allá Desde lo compramos Así Nunca venimos Nunca vendríamos A ver aquí Ah no Este aquí Cambiamos Ah Máquina Una conducción No está muy bien Aquí A ver Gira 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 Ahí vamos Vamos a pasar Por acá Creo que Si tendría que ir A comprar De aquellas Lámparas De aquellas Cosas Para iluminar ¿Por qué? Ah bueno Ahí está Una Esta mejor ¿Verdad? Vamos Avanza 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 Ahí está Bueno Ahí Creo que Ya estamos Podemos dejarlo Aquí No Probemos Aquí A ver Qué tal Ah Pleno de mano Cambiemos A esto Ahora sí Y como son Los controles Acá Aquí subimos Esto Aquí giramos Ahí está Como sabe Aquí giramos Allá separamos A ver Probemos Aquí mis amigos Esta excavadora Ha Una superficie Muy dura Que Busca un sitio Mejor Para excavar A ver Aquí Ahí está Bien A ver Ahora A ver Ahí Ahí está Pruestamente Ya recargué Ahí Vamos a ver Más Una superficie Muy dura Pero Bien Logramos cargar Algo Vaya Vaya Me encantaría Tener Como que Otra Poder girar La cámara Y todo eso Verdad Oh Madre Esto Si está Complicado A ver Ah Miren Si 49% Si está Funcionando Bien Suelta De freno En mano No 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 Quiero Seguir Descargando Acá Acá Le damos Aquí Ahí Estamos Ahí vamos Miren Ustedes A ver Aquí Ahí vamos Otro poco Más Justamente Ahí Agarramos Bien A la tierra La cosa Es que El modo La vista La cámara Es la que No sé Ustedes Veamos Cómo Está Esto Ya está En un 86% A ver Encendámosla Aquí Creo que Se enciende Ahí está Ahí Necesitamos Encender La bomba De agua Encendamos La bomba De agua Ahí está Ahí ya Tendría Que estar Pasando agua Ah Si Ya recibe Agua ¿Dónde Está Esto? Ve Si Ya recibe Agua Ok Electricidad Ah Tenemos Que encender Este Cuento Aquí Hombre Se me había Olvidado Ahí está Y Encendamos Aquí Ahí está Miren Ahí está Trabajando Si Verdad No Ay Necesito Uno de Dos Veinte Ah Momento ¿Qué pasó Aquí? La Electricidad No es Suficiente Miren Pide Pide Doscientos Ah Y es que Vamos a apagar Esto Apaguémoslo Ahí está Entonces Toda la Electricidad Se va Para este Ahora Si Ve Ahí está Caminando El porcentaje Miren Se va Llenando Se va Vaciando Y aquí Se va Llenando Este otro Ahí está Excelente Vamos A ver Como quisiera Poder mover La cámara Aquí un poco Ustedes Ahí está Bueno Démosle Pues Ahí está Ahora Sí De verdad Démoslo Madre Pero Y la Cámara ¿Cómo Cambiamos Cámara Aquí? Modo De conducción Cubo Arriba Abrir Cubo Cerrar Cubo Levantar Brazo Bajar Siguiente Cámara Es Aquí Con R Pero Es Al No Que No Funciona Máquina Foc Ahí está Creo Que Está Otra Ay 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 Uy Madre Miren Esto Que Loco Está Probemos Aquí A ver Qué Tal No Probemos Aquí Vamos A tener Que Usar Vamos A tener Que Usar Esta Ustedes Porque No No Ayuda Mucho A las Otras Quisiéramos Quisiera Una Como Tercera Persona Ahí está Vamos A levantar Aquí Es que Eso es lo Que Necesito Ver Bien Cuando Descarguemos Esto Verdad Ahí está Ahí está Veamos Veamos Aquí ¿Qué pasó Ahí con Este cubo Este ya Está lleno No Este todavía No Ah No Sigamos 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 Ahí Vamos Bien No Creí que Este iba a ser Un poco Más Fácil Pero Si Estaba Un poquito Complicado Ustedes Puntería Ahí Si Está Está Ahí Bueno La práctica Verdad Ustedes Ay Dios Otra vez Voy a presionar Lo que No tenía Que presionar Ah Es que Aquí Movemos Esto Eso No me Interesa Ahorita Lo que Quiero Es Esto De agarrar Más Suelo Aquí Ahí Está Un poquito Más Para Acá Ahí Está Verdad Si Estamos Haciendo Bien Las Cosas No 18% Aquel Aquel También Bien Si Si Estamos Bien Sigamos Está Ahora Sí Pues bueno Ah Ya tenemos 62 De oro ¿Cuándo Saqué eso Yo ¿Cuándo Hicimos eso Del 62 De oro Ni me recuerdo Cuándo Ahí Ahí Está Un Más Ahí Estamos A ver Cómo Es Esto Aquí Ahí Está Bien Ah No Yo Creo Que La Vibradora Es la Que Tenía Encendida Tal Es Por Eso Vamos No Sé De dónde Salió Ese 62 De oro Ni de Ustedes Pero Nosotros Sigamos Haciendo Esto Aquí Así A ver Y si Demos Una última Revisada Aquí A ver Tenemos Ahí Todo Conectado Dice Tomar El cubo Lleno Cuando Este Lleno Del Navadora Móvil Y Luego Lo Pasamos A Las Otras Verdad Si Estamos Bien Sigamos Me Imagino Que Me Va a Salir El Aviso Cuando El Cubo Este Lleno Verdad Ahí Estamos Creo Que Lo ideal Sería Cargar En Un Remolque O algo Así Verdad Pero Bueno Mientras Tanto Pues Demole Aquí Tenemos Un Poco De Suelo Para Llevar Y Es Que Tenemos Que Tener Cuidado Con El Suelo Duro Porque Si No Vamos A Romper Los Dientes De Esto Ok Entendido Miren Encontramos Una Pepita De 66 Gramos Ah Es Pepita Lo Que Hemos Encontrado Ok Entendido Está Ahí está Lo que Voy a Cambiar Aquí Un Poco Es Tenemos Un Poco Por Acá Tal Es Ahí Ahí está Probemos Este Aquí A ver Qué Tal Nos Va Exactamente Ahí está Miren Ahora Venimos Para Acá A ver Si Llegamos Ay No Llegamos Eso No Me Gusta Porque No Llegamos Miren No Llegamos Nos Alejamos Demasiado Eso Eso No Me Gusta Porque No Tenemos Alcance Lo Que Tendré Que Comprar Es Un Entonces Tendré Que Comprar Un ¿Cómo Se Llama De Estos Un Remolque Verdad Un Camioncito Todo Es Tendré Tras Lo Que Tendré Lo Que Podamos tal vez hayan otras formas una forma más fácil pero es lo que en lo que averiguamos mientras tanto hay que hacer hay que hacer las tierras de nuevo ahí vamos lástima porque me encantaría que hubiera una vista así en tercera persona y eso hombre pero no hay por lo menos aquí no me ha salido el aviso de de que eso es lo duro y que se van a quedar a los dientes de esto ahí está ahora sí tenemos que el 41% del bote no más pero sí como que tendré que pensar en comprar un ¿cómo se llama de estos? vamos a hacer un poco más para acá por ejemplo ahí vamos a ver si ahí sí ahí vamos recuerdas que sí vení con la excavadora a venir a descargar y a descargar o sea si no tenemos a la mano esto ah otra pepita miren se sostenemos muy bien o sea no trabajaron aquí bastante bastante ah bastante bastante tenemos mucho trabajo y si encontramos más pepitas pues mucho mejor verdad ahí está bien combustible bajo la madre ya me que sí ay dios hombre que era comprar uno que era comprar bueno tengo las las latas esas esas verdad pero eso no creo que tiene el ataque de esto pero bueno déjame ya está queriendo amanecer miren le quiere amanecer mejor porque lo que queremos es una buena iluminación no pero miren a mis amigos aquí vamos estamos probando alguna maquinaria pequeñísimo problema con esto de perdón perdón es que no puedo hacer lo que pasa al mismo tiempo hablar y manejar esta máquina complicada pequeñísimo problema con esto de la cámara hubiera preferido que fuera que tuviéramos mejor vista verdad ahí estamos es que nos queda hacer esto así verdad ahí vamos ahí estamos 59% del bote 60% ahora estoy moviendo tengo una pequeña curiosidad acá porque estoy moviendo más tierra entonces tendría que llenarse más rápido el botecito ese pero no se va apenas lleva un 60% del botecito ese entonces me causa un poco de curiosidad si eso es bueno o no si tendremos que o si será bueno porque habrá más oro no sé verdad ustedes ya veremos ahorita que llenemos el primer bote verdad bien miren ahí los controles miren los controles ahí que los tenemos a la vista de cómo se manejan los controles para la palanca para la excavadora esta lástima que no nos muestra ahí cuando esté llena la cuchara esta de material ya está ahí está quiero quiero hacer algo me quiero separar un poco más a ver aquí y vamos a darle más giro vamos a ver si ahí nos funciona en modo excavadora aquí estamos vamos a ver qué tal aquí ahí me gusta más porque ahí podemos descargar eso cambiamos de aquí mejor está me gusta esta toma pero bueno creo que lo que tengo que hacer es acostumbrarme verdad a esta vista ahí está porque aquí estamos viendo bien si llegamos o no llegamos al área de descarga de material ahí está ahora si estoy más tranquilo con eso ahora lo que me preocupa un poco es el combustible tengo que ir a recargar eso vamos a ver si estamos nos lo dejamos aquí es de suelo duro no conviene vamos abajo ahí está ahí está mejor de un momento a otro me va a salir el aviso de que ya no tenemos combustible bien como estamos en un 78% vamos a ver lleguemos a ese 100% del botecito y ya veremos bien creo que ya le agarré el modo a esta vista ve que funciona bastante bien ahí estamos ya tenemos que un 80% bien ahí estamos a ver que tan profundo será esta no tengo ni idea pues si estaba pensando amigo lo que les mencionaba que tocará ah un terreno muy duro tocará 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 comprar algún remolque o algo porque creo que va a ser mucho más fácil llenar el remolque y luego ¿qué pasó? ahí está ¿verdad? y luego venir a descargarlo acá pero bueno como esta lavadora no tiene un área así más mucho más fácil de poder descargar el material creo que ya llegué a la parte más honda más profunda vamos llegamos a ese 100% o nos quedamos sin gasolina llegamos al 100% ¿verdad? ahí está vamos llegamos a ese 100% hasta que se quede vacío este vamos vamos necesitamos unos cuantos más de estos ¿dónde estamos? y esta tapadera que tiene arriba miren permite que podamos mover libremente la cuchara esta sin que se caiga el material esta miren esta que movemos ahí o sea no 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 conocía yo así ¿verdad? en el juego este de construction simulator donde manejamos una excavadora pues no esa excavadora no tiene eso bien 97% y tal vez una última bien ya está llena y 99% listo bueno dejemos esto acá apaguemos la máquina fuera luces y salgamos nosotros veamos como hicimos el trabajo acá excavamos todo esto ¿verdad? tenemos que ver bien como vamos excavando ahí a ver si en esta planta la tendremos que estar moviendo miren ya está lleno el bote este vamos a apagar esto apagamos esto ay no 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 apagar esto aquí y vamos a ir a apagar la bomba ah no 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 quiero hacer ese lavado a ver vamos a hacer ese lavado aquí vamos a cambiar el agua ah no vamos a hacer aquí de aquí para acá ahí está y la tenemos que encender esto ahí está ¿verdad? y ya está vamos a encenderla ahí está supuestamente ahí ya está lavando miren sí sí ¿verdad? o no pero si ya le eché la tierra está aquí tiene 35% ¿qué me falta? ¿qué me falta a ustedes? está encendido esto está encendido que si lo apago no procesa nada ¿verdad? ¿por qué no mueve la tierra aquí? estamos en Start el separador de magnetita aquí lo detenemos aquí está encendido y ese 35% debe ser el bote este que está acá entonces ya lo lavó ¿verdad? bueno entonces lo de allá lo tenemos que pasar para acá y así sucesivamente ¿verdad? bueno mis amigos ahí estamos miren apagamos esto y vamos a apagar eso también ahí está vamos a apagar la bomba aquí y bueno bueno vamos a hacer lo siguiente mis queridos amigos fuera de cámara vamos a rebastecer todo esto de nuevo quiero buscar alguna forma en la que podamos hacer siento que se puede mejorar un poco este sistema pero vamos a ver ¿verdad? vamos a ver qué tal a ver cómo nos va ¿verdad? mis queridos amigos a ver qué tal bueno entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado en este video estén pendientes del próximo y pues bueno como siempre les digo nos vemos en el siguiente video adiós hasta luego ¡no! 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 Gracias.